El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit. Desde Estados Unidos se reporta que el fundador de la más famosa y más visitada red social en la internet, Facebook, Mark Zuckerberg, anunció una nueva actualización precisamente que entró en vigor esta misma semana el pasado día 30. En esta nueva actualización de Facebook, él sostiene que se enfocarán más en noticias locales para que las personas puedan estar más en contacto con su comunidad. Hemos presentado El Mundo en 53 segundos con Carlos Benoit.